Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Me gusta hablar con todo el mundo, creo conexiones súper rápido, hago amigos en todas partes. Eso me sirve mucho para tener contactos, lo que hablaban ahorita en cuanto a las relaciones. Y este año, no se lo pueden perder, va a continuar, va a tener 24 conciertos en los Estados Unidos. A alguno de ellos puedes ir y participar y ver a esta gran artista.